Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, señora Presidenta, señor Vicepresidente, segundo Vicepresidente de esta poderosísima Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes a los constituyentes, mujeres y hombres de toda Venezuela. Aquí presentes los 335 municipios y los sectores que así fueron electos el día 30 de julio. Voy a leer, después de escuchar estos extraordinarios debates, el extraordinario debate, la opinión de cada uno de ustedes. Voy a leer, para ser sometida ante esta Asamblea Nacional Constituyente, este decreto. Asamblea Nacional Constituyente, República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Decreto Constituyente contra el bloqueo financiero del gobierno de Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que el 25 de agosto de 2017, el presidente de los Estados Unidos de América, Estados Unidos, Donald Trump, dictó una orden ejecutiva imponiendo un bloqueo económico y financiero contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, a través de ilícitas e ilegítimas sanciones en extensión y aplicación de la orden ejecutiva de Barack Obama, que considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior. Considerando que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos expresamente declaró que tales sanciones están dirigidas a asfixiar a la economía venezolana para afectar al gobierno y al pueblo de Venezuela, repitiendo el esquema de ataque no convencional que emplearon para el derrocamiento del presidente Salvador Allende y en otros países no alineados con los intereses estadounidenses imperiales. Considerando que las ilícitas e ilegítimas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos están dirigidas a restringir la capacidad de financiamiento internacional del Estado y su poder de gestión comercial de productos, bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades y la garantía de los derechos de los venezolanos y las venezolanas, pretendiendo incluso provocar una cesación de pagos para afectar la altísima solvencia crediticia de Venezuela. Considerando que el bloqueo financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos busca menoscabar el funcionamiento y la gestión de PDVSA y sus operadores nacionales e internacionales, afectando negativamente la principal fuente de ingresos de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que estas sanciones formalizan groseramente los mecanismos de agresión económico que se han desarrollado desde el extranjero contra Venezuela a partir del año 2013 para atacar el modelo de derechos humanos de la Revolución Bolivariana y provocar dificultades y sufrimientos al pueblo venezolano, con el propósito de generar una crisis humanitaria que permita justificar la intervención militar de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que esta nueva acción del gobierno de Donald Trump se constituye en una unilateral, ilegal e inmoral fórmula diseñada y ejecutada por los poderes fácticos mundiales en coalición con gobiernos de la derecha de la región para destruir la paz, la estabilidad, la democracia y las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que las sanciones y medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los Estados. Considerando que la oposición reunida en la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, MUC, junto a otros factores políticos nacionales de profundo carácter antivenezolano, ha trabajado de manera sostenida para labrar estas inmorales e ilegales sanciones del gobierno de Estados Unidos, al punto de expresar, a través de un comunicado infame y sin precedentes en la historia política venezolana, su respaldo a las acciones adoptadas contra el pueblo venezolano en clara contravención del deber constitucional de honrar y defender la patria. Decreta, primero, repudiar y condenar categóricamente la ilegítima e ilegal orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos de América, mediante la cual se imponen sanciones económicas y financieras contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, asumir el llamado del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competente un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano. Tercero, declarar como traidores a la patria a los actores políticos nacionales de marcado carácter antivenezolano que han promovido la agresión económica e intervención contra la República Bolivariana de Venezuela y solicitar a los órganos competentes el inicio inmediato de las investigaciones y procesos respectivos para determinar la responsabilidad y sanciones correspondientes. Cuarto, saludar las diversas declaraciones de apoyo de la comunidad internacional al pueblo y al sistema democrático de la República Bolivariana de Venezuela rechazando estas acciones unilaterales que procuran la conversión de nuestra región latinoamericana y caribeña en un nuevo frente de guerra por el afán imperial de hacerse los valiosos territorios y recursos estratégicos. Quinto, expresar nuestro completo y absoluto respaldo al presidente Nicolás Maduro, a las instituciones del Estado y a todo nuestro pueblo ante esta infame agresión y apoyar firmemente desde esta magna Asamblea Nacional Constituyente todas las acciones que adopta el Jefe de Estado para anular y conjurar este atentado contra la patria. Sexto, publiquese el presente acuerdo, el presente decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese al ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 29 días del mes de agosto de 2017 año 207 de la Independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana Cúmplase Delci Eloína Rodríguez Gómez, presidenta Elviz Eduardo Amoroso, primer vicepresidente Julián Isaias Rodríguez Díaz, segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez, secretario Carolis Pérez González, subsecretaria Este decreto que será sometido por supuesto a votación por parte de la compañera presidenta yo quiero, si me permite, acompañarlo con dos o tres cosas pero que creo que es fundamental decir algo, ¿no? primero quiero leer el artículo número uno de la constitución, de esta constitución constitución de la República Bolivariana de Venezuela la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional primer artículo hay que leer mucho, ¿no? la derecha sabemos que jamás ha leído esta constitución ellos cuando la muestran hay uno que inclusive mostró solo la portada es un facsímil de constitución no la han leído nunca ni la han sentido y mucho menos la van a defender y el capítulo 10 de los deberes dice el artículo 130 los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación artículo 30 de los deberes de todos los venezolanos y todas las venezolanas decimos esto por aquellos que se han dedicado a darle la vuelta al mundo a solicitar sanciones contra Venezuela no solo sanciones sino también intervenciones y llegar a extremos de invasiones ¿quiénes han hecho esto? ¿qué ciudadanos han hecho esto? ¿son venezolanos en verdad? pareciera que no pero aquí está este decreto si son venezolanos son traidores a la patria y debería aplicársele todo el peso de la ley que está contemplado en un código penal hecho hace bastante tiempo aquí hemos hablado inclusive de de la pertinencia sobre el tema petrolero que ellos se enfocaron pero nosotros vamos a insistir Venezuela para ellos es la joya y la corona no por el petróleo no por el coltán no por el hierro por el diamante por el oro no es por la dignidad del pueblo de Venezuela es por la moral y por la ética del pueblo de Venezuela hay otros países que tienen petróleo otros que tienen cobre pero ellos están arrodillados los presidentes aquí no hay un presidente títere aquí hay un presidente que ha levantado las banderas de Hugo Chávez y lo ha dicho claramente nosotros no nos vamos a rendir nosotros y yo le pido a nuestro pueblo y a los dirigentes y los que estamos acá no pensemos que este va a ser el último ataque nadie vaya a creer que con esto la derecha no no se va se va a conformar no no ahí está cuál es la cara de la derecha la que está llamando a participar en unas elecciones o la que aplaude la invasión norteamericana y cuando digo la derecha discúlpenme de esa pseudo dirigencia de la derecha porque yo estoy seguro que hay personas que no son chavistas pero que tienen un alto sentido de la nacionalidad y que aman esta patria estos no estos sólo interpretan la acción política como una forma de hacer negocio para apoderarse de nuestro país y de allí bueno dejar que no sólo el imperio norteamericano sino sus socios en el mundo hagan en Venezuela lo que están haciendo en algunos otros países podemos hablar Irak más de un millón de muertos Siria ahorita luchando en Libia país de mayor nivel de vida ex amigo de los Estados Unidos y ellos decidieron intervenir para libertar un pueblo según ellos con bombas aquí quisieran hacer lo mismo y nosotros debemos estar muy preparados para eso esta semana ocurren cosas que uno a veces no entiende ¿no? se hizo un ejercicio que está aquí para defender la soberanía de Venezuela un ejercicio militar cívico militar la derecha se burló algunos de ellos se burlaron diciendo cuando vengan los marines que van a hacer esos viejos esos gordos esos que se yo esas mujeres que van a hacer no subestiman si ellos hubiesen conocido el pueblo vietnamita jamás se hubieran burlado como intentaron burlarse del pueblo vietnamita y les dio una lección de moral y de ética y los echó de allá los derrotó y aquí en América ellos han sufrido derrotas Cuba Nicaragua Venezuela el 11 de abril y hoy están sufriendo una derrota ahora en el 2017 uno pudiera decir una derrota continuada de parte de ellos no han podido ni van a poder se burlaban de nuestros reservistas de los soldados del pueblo uniformado y decían cuando vengan los marines vamos a ver qué van a hacer caramba si nosotros contra ellos aquí lo único que sacamos fue la guardia y la policía dejaron el pelero y se fueron corriendo no tienen moral no tienen moral para invocar la invasión norteamericana porque lo que están invocando es una invasión norteamericana hasta con lágrimas invoca Julio Borges que invadan a Venezuela que no los dejen solos que necesitan el apoyo del mundo porque si no esto será otra Cuba según ellos Cuba ha resistido ahí por la dignidad de su pueblo y por sus mandatarios que jamás se rindieron jamás se rindieron y no negociaron el futuro de una patria ni hipotecaron su país para arrodillarse al imperialismo norteamericano y no nos descuidemos mira vamos por todos los frentes no tenemos vecinos amistosos nosotros tengamos claro eso la semana pasada el embajador norteamericano en Colombia el señor Wittaker dijo que estaba preocupado por una aventura militar de Venezuela sobre Colombia nosotros está preocupado que casualidad que este fin de semana el gobernador de La Guajira salió diciendo que la guardia nacional había entrado a territorio de La Guajira y le robó los celulares la plata y las mercancías a todo el pueblo colombiano que es raro que no haya ni una foto los falsos positivos que ellos construyen para el mundo porque ellos deben enviar al mundo que Venezuela es el país agresor porque eso lo han venido haciendo desde hace bastante tiempo los agredidos somos nosotros que hemos aguantado todos los ataques pero comandante Chávez nos dio una elección y yo creo que hoy hay que ponerla en práctica con más fuerza cada ataque de la contrarrevolución debe llevar consigo un contraataque revolucionario de más revolución cada ataque el imperialismo debe encontrarnos más unidos para darle una respuesta contundente si ellos imaginan que nos van a asustar algunos pudieran asustarse en verdad y esa es la política que ellos ejecutan ¿no? unas elecciones la derecha va a participar nos van a invadir la gente se atemoriza como ya lo han puesto en práctica en otros países recuerden a la Nicaragua después Nicaragua se dio cuenta del gravísimo error que te había cometido y ahí está la revolución sandinista más viva que nunca gobernando por un pueblo es el terror y ahí nosotros somos voceros ahí nosotros somos voceros y una gran enseñanza señor Trump usted y su gente allá ustedes deberían echarle una revisadita a quienes lo representan aquí a ese a esa dirigencia opositora yo siendo ustedes no iría a una guerra con ellos muy inectos muy incapaces y muy ladrones cobardes se roban la plata que ustedes le entregan se la meten en su bolsillo y no le han cumplido ni siquiera la primera orden que fue allá en el año 2002 sacar al comandante Chávez lo sacaron por 47 horas y junto al pueblo la fuerza armada devolvieron al comandante Hugo Chávez no han podido por la revolución bolivariana mayor muestra inactitud imposible ahora ahora ellos no son todos especialistas ustedes revisan a todos ellos son especialistas ¿no? graduados en Harvard en Cambridge no sé qué cosa sin tener nada en contra de estas personas Oxford ¿sí? y hablan tres, cuatro idiomas nosotros nos conformamos con hablar el nuestro el de todos los días el que nos hace entendernos aquí en el Zulia en Táchira en Bolívar en toda Venezuela y nosotros somos los brutos los malos de la partida los que no han estudiado la chusma los marginales y esa gente tan preparada no ha podido en 18 años con esta chusma señor presidente Trump revise revise rebusque sus aliados verdaderos yo estoy seguro que en esa oposición hay gente que es capacitada está capacitada y no solo está capacitada sino que también es honesta y no solo también es honesta sino que jamás traicionaría a la patria que lo vio nacer porque quienes hoy hoy piden la intervención militar de Estados Unidos o de alianza con países vecinos en verdad son unos traidores a la patria no merecen no merecen ningún perdón la presidenta Eva Perón yo lo voy a decir aquí a donos no le va a gustar pero la presidenta Eva Perón decía algo así como que con las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes ellos no van a poder gobernarnos a nosotros no gobernarían ni un día ni un día y hoy de los que ellos se burlan porque andan en la calle según ellos harapientos arrastrados mal vestidos serán los que le van a dar la pelea cuando el primer soldado invasor ponga un pie aquí en Venezuela porque los que hoy llaman a traición a la patria no nos queda otra alternativa que tratarlos como enemigos no nos queda otra alternativa que tratarlos como enemigos en su propio suelo y no es revancha de ningún tipo pero tú no puedes ir a una guerra teniendo la quinta columna al lado tuyo no puedes no podríamos ir a una guerra bajo esas condiciones ahora se va a cobardar nuestro pueblo yo estoy seguro que no señor Trump usted especialmente desde que llegó a la presidencia parece que ahora ha entrado en una fase de fijarse en Venezuela nosotros no atacamos a nadie a nadie seríamos incapaces de atacar un país vecino por ninguna razón pero estamos obligados a defendernos no subestime a este pueblo que Bolívar nos dio a nosotros tantas enseñanzas que están frescas con quien fue Bolívar a liberar América igual con soldados harapientos mal vestidos mal alimentados mal dotados y hasta donde llegó hasta Yacucho Junín Pichincha Boyacá nada lo detuvo nada lo detuvo y yo ustedes han escuchado hablar quiero terminar con esto antes perdón que me colí aquí en esta intervención pero creo no puede todo para los miércoles ustedes han escuchado hablar de la maldición de Malinche maldición Malinche nada persona que esclavizó Hernán Cortés en en México y la maldición Malinche no es otra cosa que representa la renuncia secular de los pueblos latinoamericanos por la herencia propia y aceptación a ojos cerrados de todo aquello que venga de afuera porque estamos acostumbrados a llamarlos lacayos y payos pero ellos se deslumbran con las cosas del imperialismo la dijera el comandante Chávez el sueño americano de los que creen que allá van a liberar su cuerpo y su alma lo que van a esclavizarse ante quienes les encanta tener esclavos les ha encantado siempre y hay un poema de Laura Esquivel en una novela que se llama Malinche leo los dos últimos versos tú hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo una lanza no tú hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero pero te vuelves soberbio con tus hermanas hermanos del pueblo oh maldición Malinche enfermedad del presente cuando dejarás mi tierra cuando harás libre a mi gente aquí hay que cerrarle el paso a los Malinche los Malinche son peores peores que los invasores extranjeros venden su alma al diablo pensando que el diablo los va a perdonar y nosotros estamos en este momento bajo asedio y en momentos de asedio a una patria cualquier duda se convierte en traición nosotros no vamos a permitirlo nuestra vida y yo estoy seguro que hablo en este momento por todos los que estamos aquí subestimos pueden seguir subestimándonos pero los que estamos aquí estaremos dispuestos hoy mañana y siempre a hacer lo que tengamos que hacer para seguir los pasos del comandante Hugo Chávez acompañemos al presidente Nicolás Maduro en esta batalla que tenemos en el mundo por hacer que Venezuela se respete por hacer que los pueblos libres se respeten y Venezuela seguirá siendo vanguardia de una revolución donde el pueblo decide cómo quiere construir Gladys su propio destino no queremos recetas de nadie queremos ser libres soberanos e independientes con Chávez con Bolívar con Zamora con todas y todos los que entregaron su vida con Juana Ramírez la avanzadora con Luisa Cáceres de Arimendi con Huaycay Puro nosotros estamos obligados a vencer para entregarle a nuestros hijos una patria libre soberana e independiente que viva el comandante Hugo Chávez que viva la revolución bolivariana que viva Bolívar que viva Zamora que viva Maduro que viva la patria libre que viva la paz gracias camarada perdóneme gracias constituyente Cabello yo voy a pedirle a los constituyentes se pongan de pie para aprobar mediante votación el decreto leído por el constituyente Diosdado Cabello por favor manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad yo voy a pedir al secretario de la asamblea nacional constituyente que este decreto sea distribuido también en todas las misiones diplomáticas acreditadas en nuestra patria y le voy a pedir que me acerque el oficio para firmar inmediatamente sendas comunicaciones al fiscal general de la república y al presidente del tribunal supremo de justicia a efecto de que realicen los conducentes para determinar la responsabilidad por el delito de traición a la patria a quienes hayan promovido la intervención y el bloqueo contra Venezuela de esta forma queda aprobado por unanimidad el decreto constituyente contra las agresiones imperiales aprobadas recientemente por el gobierno estadounidense de Donald Trump contra el pueblo venezolano la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez realiza la firma de unas comunicaciones que serán dirigidas a la fiscalía general de la república y a la presidencia del tribunal supremo de justicia para iniciar las investigaciones en torno a la complicidad de la dirigencia opositora venezolana en estas acciones imperiales gracias ¡Gracias!